Los transportistas Mario Enrique Vargas y Rudy Leonel Maldonado son el presidente y el tesorero de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Se presentaron a la audiencia en la cual se esperaba conocer los señalamientos en contra de los capturados hace una semana. Una orden de captura en contra de ustedes por su posible participación en un ilícito donde fue perjudicado el Estado de Guatemala. A raíz de él, la emisión de un contrato convenio de sobre transportes, pudían tener alguna participación en el caso de los transportes transurbanos. El Ministerio Público solicitó dejar en suspenso la audiencia porque no iba preparado para señalar la participación de los dos transportistas. Y por existir una orden de captura vigente, el juez los envió a Mariscal Zavala. La audiencia de primera declaración se realizará mañana. Entre el grupo de capturados se encuentra el exsecretario de las AAS, Carlos Quintanilla, junto a cuatro personas más relacionados con los servicios de seguridad privada para el transurbano. Las investigaciones realizadas por la FECI han logrado identificar la sustracción de 17.700.000 quetzales, de 80 millones de quetzales que se obtuvieron del Estado para impulsar el proyecto de seguridad en el transporte público. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida.